Señores, de verdad hay que tener mucha cuenta con lo que usted deja ver a su hijo, el TikTok, el Facebook, que esto es muy peligroso. Las redes sociales se están volviendo súper, súper peligrosas, señores. Los niños de ahora, al tener tanta información fácilmente, aprenden demasiadas cosas que no están bien para su edad. Así que cuide mucho a sus hijos. Así que vamos a ver este video que me mandó Carolina Díaz de Perú y dice Conmoción en Perú por el reto del clonazepam que mató a una niña en un colegio de independencia. Eso está muy fuerte, señores. Vamos a ver. Voy a ver este video con mi hija para que ella vea lo importante que es no hacer estas cosas. Vamos a compartir una información que tiene que ver con un reto viral y algo que ha pasado que realmente es escandaloso. Murió una niña de 11 años por tomar clonazepam, pero esto se debe a este reto. Viral. La atomexetina se debe tomar por vía oral en pastillas o jarabe. Esto, por supuesto, que para los adultos. En este caso, una niña de 11 años falleció este lunes en Perú tras ingerir una pastilla de clonazepam que le provocó un derrame cerebral. La víctima tomó este fármaco siguiendo este reto viral, según se ha informado, y los hechos tuvieron lugar durante la mañana del pasado lunes en el distrito de la Independencia, en el colegio al que existía esta niña de 11 años. La alumna ingirió esta pastilla siguiendo este reto viral que consiste en tomar el fármaco y ver quién se queda dormido primero. Inmediatamente después de tomar la pastilla, la menor fue trasladada al hospital Cayetano Heredia, donde permaneció ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Y los médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida de la niña, que terminó muriendo por un derrame cerebral. Los padres de la menor exigieron explicaciones sobre lo ocurrido en el centro escolar, ya que hay varias versiones. No sabemos qué pasó. No se sabe dónde fue exactamente, si fue en el baño o en el patio, o fue dentro del colegio. Esto declaró el padre de la niña. ¿Sabes qué significa eso, verdad? Que cuando una niña en la escuela te diga que haga algo, tú no debes hacerlo, ¿verdad? La pastilla, porque cuando viene a veces le encondió en la mochila o algo, tú sabes lo que te puede pasar si tú haces una cosa así. Nada más por llevarte de tus amigas. Vamos a seguir viendo el video que falta. En la televisión peruana, los padres se encontraban trabajando en el momento en el que recibieron esta noticia, esta fatal noticia. La maestra les informó de que su hija no reaccionaba. Los progenitores llegaron a las 11 de la mañana al hospital y en ese momento la niña ya estaba ingresada en cuidados intensivos, donde finalmente murió a causa de este derrame cerebral. Es un reto viral. El reto era ver quién se duerme primero y es por esto que esta niña ha tomado esta pastilla de clonazepam que la llevó a la muerte. Señores, quise traer a mi hija que viera esto porque esto es muy, pero muy preocupante. Es una cosa que alarma mucho con tantas cosas que están pasando en este mundo. Entonces, un consejo a los padres. Traten de monitorear a sus hijos con lo que hacen. Pregúntenle, hablen con ellos. Por eso yo le digo a mi hija siempre cuéntame absolutamente todo lo que te pasa en la escuela. Tienes que decirme todo porque yo soy el único y tu mamá que te puede ayudar porque nosotros siempre vamos a querer lo bueno para ti. Es muy lamentable, de verdad, mi condolencia para la familia de esta niña y cuiden a sus hijos, señores. Así que nada, mi gente, dejen su like, suscríbanse. Ya tu chavo.